¡Suscríbete al canal! No lo sé, a lo mejor lo mismo esta semana, no hay, va a haber un parón de una semana y el siguiente vuelve, no lo sé, que es lo mismo. Pero aquí sí sale, o sea, increíble, pero en YouTube no sale, o sea, he ahí el contraste, que en YouTube no sale el avance, pero en cambio aquí sí sale el avance. Ahora cuando salga yo diré, mierde, y me pone un tiro, que por cierto esto lo voy a guardar para verlo más tarde. No, no ha salido, o sea, nada, nada, tojo animatio, vamos a tojo animatio por si acaso, pero nada, eh. No ha salido, y me vas a comentar con vida y todo, si no, no tiene sentido esto. Esto es el PV, que no tiene nada que ver, es el PV. El Igor, esto ya será la pasada, ya que no ha subido nada, así que pues no sé. No creo que lo haga, el avance, vamos, bien, señor, pero en fin. Vamos, continuamos con el capítulo número 12, 12, perdón, de Vinland Saga. Nada, lo del rey que lo cubre, les traicionan y todo, pero en fin. Cosas que suceden en el día a día, traiciones y todo, pero bueno, en fin. Bueno, no, sí, llegan a Gales, sí, a Gales, y son aliados ahí, tienen unos aliados, y nada, va a pasar por todo Gales para llegar a Londres. ¿Londres creo que era? No me acuerdo por dónde era, ahora mismo. Y nada, acá para evitarse con, encontrarse con Torker. Nada, en fin, al final se acaban traicionando otros, otros de Gales, y empiezan con la guerra. Le dan al caballo de Askeladd y no le pasa nada, nada, al menos, eso parece. Pero bueno, en fin, ya veremos qué va a pasar, porque, madre mía, se ha tocado el capítulo. Bueno, aquí pone el cuerpo de Askeladd que cruzó el río y huyó a Gales. Y se acabó al príncipe Canut del ejército de Torker. Sin embargo, estaba rodeado de soldados que se escondían en las rocas cerca de la frontera de Bricenio. Askeladd trató de negociar con el mensajero del reino, revelando su plan. Vale, nos pide un sobre avance y ya veremos qué pasa. Ah, está bien, no. Vale. Aquí estamos viendo que están protegiéndose de los arqueros que habían aparecido de repente. Aquí, obviamente, Thorfinn se ofreció a ser el escudo del príncipe de Canut. Aquí estamos viendo el padre, creo, y el rey, el príncipe. Va, a rey, a espiante rey. El plan de Gales es que lo que quiere es que Dinamarca no entre en la batalla con Londres. O sea, básicamente, que Gales no se une a Londres, al Reino Unido, y forme un país entero. Sino que Gales quiere ser independiente. Y, obviamente, lo va consiguiendo. Porque sabéis que Gales ahora es como un país independiente de Reino Unido. Está dentro del Reino Unido, sí, pero no forma parte del Reino Unido. Sino es un país aparte. ¿Cómo quiere hacer aquí España con Cataluña? Pues lo mismo. Bueno, perdón, Cataluña con España, pues lo mismo. Y están intentando negociar, porque vemos que es que Gales también... Entonces, están intentando negociar, llegan a un punto. Como dije antes, que va a robar su plan a Esquelad. Nada. Sorprendido, bricio de calor. ¡Qué juego, qué juego, qué juego! ¿Hasta el fin? ¡Oh! Yo sé, se queda sorprendido en el principio de Canut por algo que está diciendo Thorfinn. Lo cual, Thorfinn, aquí se le ve con un poquito de chulo, aquí. Y nada. Aquí se le ve a Thorfinn, súper serio economía, seria de que quiere matar a alguien. Y pues nada más, yo aquí lo dejo. Dale, hasta la próxima. Hostana. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!